El premio al mejor servicio de nefrología en colaboración con Baxter. Entregan el premio Manuel Molina, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Alan Canalejo, de Baxter. Y el ganador es la Fundación Jiménez Díaz. Recogen el premio Ana Leal, su directora médica, y Jesús Ejido de los Ríos, jefe de servicio. Para mí ha sido muy importante en esta ciudad. Tengo que decir que hace cuatro años recibí a nivel personal el Jaime I, de mi estación clínica, pero este premio tiene una significación especial, puesto que significa la asistencia médica, y la asistencia sanitaria, y sobre todo porque cubre todo el contexto de lo que es el grupo médico, enfermeras, investigadores, clínicos, etc. Por tanto, es un premio mucho más global y quizá mucho más satisfactorio que el personal que recibí hace cuatro años.